¡Buenas tardes! ¡Hola chicos! Yo soy Novastar y bienvenidos una vez más a Pokémon Blue En el episodio anterior, estoy bajando el volumen por eso hablo así, porque no me escucho Ahora sí, en el episodio anterior llegamos a las Islas Canela bueno, a la Isla Canela, porque es una sola y bueno entramos en la mansión Pokémon para conseguir la llave del gimnasio, ahora que la tenemos, por fin podemos entrar al gimnasio Cabe mencionar que no he usado la llave como con el ascensor y otras cosas o sea, literalmente estaba abierto de casualidad he tenido mala suerte y ya está Bueno, en este gimnasio, básicamente hay que contestar preguntas y si fallas, te enfrentas a los oponentes, y si no fallas, te puedes enfrentar igualmente, a ver sí, sí, sí Vale, simplemente está está, este tengo que si quieres mantenerlo tal vez, ¿Caterpie evoluciona a Battlefield? Ya empezamos Vale, el tema con estas preguntas es que en plan vale, sí Caterpie eventualmente evoluciona a Battlefield pero no evoluciona a Metapod son trampas Ah Ah, pues sí sí que evoluciona a Battlefield que hago en su puta madre yo aquí haciéndome el listo pensaba que la respuesta era no como vale evoluciona eventualmente pero la evolución de Caterpie es Metapod no, ahora lo voy a dar bien sí a ver es que vaya mierda hermano son preguntas trampa esto vale siguiente pregunta no, no es aquí no, no es aquí es aquí vale sí hay nueve medallas de liga Pokémon no, hay ocho vale, sí, sí, sí vale voy a ofertarme igualmente porque experiencia gratis estoy a cinco niveles de que ya no me obedezca así que ya no va a ocurrir lo de que no me obedezca así que así que bueno gente, está está soy imbécil eh, lo que voy a decir ahí se ah, que puedo hacerlo a la fuerza que puedo que puedo hacerlo a la me están diciendo que puedo hacerlo a la oh gente, a la mierda las preguntitas gente, lo voy a hacer a la fuerza y ya está gente, a tomar por culo lo voy a hacer a la fuerza Dios mío no sabía que podía hacer esto a la fuerza no sabía que lo podía hacer a la fuerza gente gente, tiempo récord vale soy Blaine soy el líder del gimnasio Canela mis Pokémon de fuego incinerarán a todos los los retadores me ha costado eso será mejor que tengas antiquemaduras no estoy muy muy tal o sea, acabo de gente acabo de jugar una una Big Run o sea, anoche puse a jugar a Splatoon 3 después de un tiempo no había jugado casi nada y me puse a jugar la Big Run es la primera vez en mi vida que jugo una Salmon Run en general Dios mío qué puta locura os lo juro ¿eh? ¿qué? ¿eh? ah, vale no sé qué había pasado ahí pero bueno eh, así que eso gente, adiós adiós Blaine adiós, bye bye nos vemos ¡oh! gente este ha sido él es un digno oponente él es el primero que sobrevive un Psychic de Mob gente Mob Psychic Mob Psycho gente es como en la película es como en el juego vale me has quemado o eso o I have burnouts que es una forma de decir estoy como estás hasta la polla de hacer lo que estás haciendo ¿no? y te quemas por así decirlo hoy no estoy aquí físicamente estoy pero mi celular no está la medalla de volcán te suben las habilidades especiales de Pokémon aquí la tienes gente me da igual gente yo siempre digo me gusta Pokémon tal me gusta Pokémon pero me da igual esto a unos niveles que en plan me da tanto igual lo que me están diciendo encima la tengo que volver a caminando y ahora gente ahora que tenemos esa medalla ¿os acordáis que había al principio del juego un gimnasio? en creo que no en Puber City estaba Buridian City bueno en la primera ciudad había un gimnasio que estaba cerrado no el primer pueblo ese era nuestro pueblo yo me refiero a Buridian City pues ahora podemos entrar en ese gimnasio bueno estará abierto así que ay coño así que vamos a verlo finalmente y veamos quién es el líder de este gimnasio cago en la puta no no sé andar si no habéis visto lo que había hecho el viejo que feo vale esto parece que puedo nadarle abajo y pasar pero en realidad si le doy abajo se tira por el barranco así que no tengo que ir por aquí oye que feo eso cabrones ¿qué? y me tira para atrás el juego what? what? ah gente se me ha olvidado una cosa creo que tengo que creo que tengo que ir a la base secreta del Team Rocket y creo que no me acuerdo dónde está bastante épico creo que tengo que ir a la base del Team Rocket no me acordaba está en en Fuchsia a lo mejor está en Fuchsia no recuerdo dónde está no aquí está el Safari en Celadon a lo mejor está no me acordaba que tiene que ir a la base de los Rocket Fuchsia Celadon siempre se me olvida que existe normal es que tiene la base de los Rocket si lo único redimible de este sitio es una un edificio pues claro normal que se me olvide ¿dónde está la base de los Rocket? ¿qué está mirando? no será eso ¿no? no será esto de aquí como sea esto gente voy a matar a alguien a ver esto no era para nada literalmente gente ¿dónde está la base de los Rocket? solo quiero ir a una casa a lo mejor es este edificio de aquí no este no es y el supermercado no es gente el supermercado no es la base de los Rocket gente ¿dónde está la base Rocket? este es no obviamente está cállate en Vermilion no estaba el SSA sí ahí está el SSA tiene que estar el Saffron ahí tiene que estar aquí por cojones no hay manera de que no esté ahí gente busquemos con paciencia ¿dónde está la puta base Rocket? del Team Rocket aquí está el casino Rocket está la casa de Mr. Seiko no me interesa Mr. Seiko ah será esto ¿no? ah está durmiendo ¿y esto qué es? ah pues sí es Self Co la base de los Rocket vale gente pues a ver si técnicamente no es la base Rocket es Self Co no sé qué es es un sitio y lo han dominó los Rocket me da igual gente vamos a hacer un Speed Run por favor me da igual todo he ido al centro Pokémon sí porque pensaba que era un gimnasio me han timado aquí esto fuerte no Dios mío creo que ahora me voy a estar hasta el nivel 60 ¿no? pero no me tengo que preocupar ¿verdad? ¿verdad? no te cago en la puta no quiero hacer la base Rocket encima me atacan los científicos me atacan con ciencia nooo gente oh oh espérate ya me acuerdo sí ya han inventado el teletransporte solo me he olvidado ese ese pequeño detalle de que han inventado literalmente la la que se te parten todas las moléculas y te vas para otro sitio pues eso vale espérate ¿tú tienes la llave o algo? me pregunto si si self estará acabado no lo sé bro yo no estoy aquí pasada no estoy aquí para la puta llave del gimnasio otra vez que es raro que haya pasado dos veces pero esto es el principio tío no sé a vale ese sitio me suena a ver gente 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 no sé qué decir voy a ignorar el juego voy a contar mi vida gente eso es la no hay ni mucho menos que pueda comentar aquí oh ¿puedo dormir? ¿puedo dormir? descansar no, no puedo vale lo que voy a ir diciendo pues he jugado a la salmon run es muy épico todo la verdad una puta locura honestamente ¿qué es esto? como no sea algo guapo lo voy a tirar takedown tos y esto también no gente me da igual todo ya a ver debe haber algo por aquí útil debe haberlo ajá es que todos los sitios son iguales gente son iguales y no sé si habrá un manga que sí que tengo que matar porque me da una llave de algo ¿sabéis? que a lo mejor es el caso me ganan cuatro sidebeams ahora este man tiene algo gente se me acabó sidebeam a ver nakarki ¿tú tienes alguna? mis hermanos me vengarán cállate a ver soy imbécil soy muy tonto vale, a ver gente, ¿qué me gustaría después de Pokémon? creo que después de Pokémon voy a subir miren ¿qué voy a subir? no sé gente decidme en los comentarios que os gustaría que son cargos gente unos carbohidratos para para este man ¿no? ¿tú qué es? ¿tú qué es? para este man también para otro que hay que aguantar la bullshit la bullshit ¿tú qué es? oh, Earthquake es útil Manu la puede aprender no la voy a aprender aún no es necesario aún aprender Earthquake pero es útil no para mí porque tengo ya tengo a un puto a la cazam pero es una técnica es un ataque que es bastante útil a ver entre la paciencia oh tengo miedo pensaba que estaba la niña que te dejaba descansar y te curaba la vida gente no sé dónde estoy y no quiero estar en general no quiero estar voy a volver al piso abajo voy a curarme vale 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 vámonos de aquí voy a curar ay Dios mío gente a ver esto va a ser todo gente os lo juro a ver ¿por qué? vamos a por qué nos curamos y vamos a recomponer nuestras fuerzas y vamos a derrocar a los rockets gente es que a mí el tema de los rockets me da tanto igual o sea no sé por qué me da pereza los rockets de hecho de hecho he subido como 20.000 pisos así de gratis en plan o sea claramente no hay que llegar a la parte de arriba me imaginais que es que gente no porque se queda justo ahí no puedo pasarle por abajo no puedo ir por ahí gente esperen esperen he visto algo esto algo que puede ser útil no va a dar algo no ¿qué es esto? un reporte de pokemon o sea que sería algo útil ¿y esto? no me interesa a ver a ver no debería haber niños aquí joder han contratado a magos pobrecito nunca habrá nivel 29 tío un poco sobre el MLAO ¿no? creo a lo mejor son imaginaciones mías vale iba a decirme este este es de los que matan o de los que no matan sí es de los que matan vale ¿qué era eso? ¡oh! gente bingo let's go ya puedo abrir las puertas let's fucking go no, no me da igual esto gente me da igual ¿ahora necesito la llave del ascensor o cómo? vale, vale esto es para curarte esto es lo que yo os dije te voy a curarte la niña esta perfecto gente ahora tengo que encontrar lo que sea que tenga que encontrar la verdad no sé lo que es pero vale ahora es puro ir y encontrar lo que tenga que encontrar no sé lo que es mi lógica me dice que tengo que encontrar la llave del ascensor pero no me acuerdo si es el caso o no hyperpuxo me da igual a ver oh oh gente es deep shit eh ¿por qué tardaste tanto Nova? ¿eras malo? jajaja pensé que que aparecería si si me esperaba aquí supongo que el team rocket te ha detenido un poco no que me importe te he visto en safrón así que decidí ver si si habías si habías vuelto mejor ¿por qué pensaste que yo estaría aquí? ¿y por qué ha venido a una base a una empresa tomada por una organización terrorista solamente para ver si yo estaba aquí y pelear contra mi deep shit si me viste en safrón podrías haberme hablado y tal pero bueno que por cierto deep shit bonito nivel 40 eh si me he vuelto digamos que he descubierto las el verdadero potencial pokemon y es tener a uno muy fuerte estadísticamente en plan con mejores stats que los otros y luego solo levelear a ese o sea mira mira vas a flipar deep shit mira 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 todos tus pokemon caen uno tras uno ah me ha deshabilitado psychic menos mal que tengo side beam vamos a estar vale pum le he tenido que matar al charizard de un golpe con el ataque más débil no me lo creo así que estás listo para el jefe rocket vale muy bien no va yo voy a continuar adelante chequeando mi pokédex coño mirando mi pokédex estoy empezando a ver lo que es fuerte y como evolucionan voy a ir a la liga pokémon para derrotar a la a la élite no no me acuerdo como se llama me convirtiré en el en el más poderoso el entrenador más poderoso del mundo bien buena suerte no te preocupes de bueno no 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 sé como traducir exactamente lo de don't swear it tú que tú eres un rock has venido para salvarnos muchas gracias quiero que tengas este pokémon para salvarnos un lapras perfecto nimnim si le voy a llamar le voy a llamar le voy a llamar Doraemon gente no nos ocurre ningún nombre silencio absoluto no voy a decir nada ahora sí gente es él gente yo soy Giovanni es Giovanni más que gente ah tío iguana lagalto ah no va por fin nos vemos de nuevo el presidente y yo estamos discutiendo unos asuntos vitales ah no perdón un una proposición de negocios vital mantente fuera de los asuntos de los adultos experiencia un mundo del horror yo soy Giovanni lagaltijo iguana lagalto lagaltijo iguana lagalto lagaltijo iguana lagalto lagaltijo iguana lagalto gente finalmente desayuno con huevo ah que tiene cuatro nada más o sea que eran seis ah maldita sea has ordenado nuestros planes para Sylph pero el Team Rocket jamás falla eh cara Nova nunca olvides que todos los Pokémon existen para el Team Rocket debo irme pero regresaré me da una recompensa eh gracias por salvar a Sylph eh nunca olvidaré que nos salvaste en este momento de peligro yo quiero decirte de alguna manera como ser rico puede darte cualquier cosa toma quizás esto esto sirva la Master Ball me da igual la Master Ball no puedes comprar en ningún sitio nuestro pretendido sirve la Master Ball que echará cualquier Pokémon sin fallo deberías eh tener cuidado al usarla vale me cura gracias por rescatarnos vale ah pues ya estaría ya estaría lo del Rocket la verdad eh aún queda tiempo de vídeo así que ahora que hemos hecho esto gente yo pensaba que me iba a tomar mucho más la verdad ah ya podemos tirar la Karki ah podría haberla dejado ahí la podría haber dejado ahí da igual primer piso voy a ir al centro de Pokémon voy a dejarla ahí voy a cambiar a Tentacool por Lapras porque es que quiero tener quiero tenerlos a todos con nombre honestamente a ver Bill por favor deposita a Tentacool de nivel 5 y ahora withdraw a Doraemon muchas gracias y ahora no ahora ahora voy a quitarme la más no, la Master Ball no, la tarjeta la Master Ball la... ya veréis para que la uso voy a traer un puto Caterpí con ella no quiero a Mewtwo yo tengo a la Kazam en plan caerse o sea, ya después de haber enseñado Saekika a la Kazam creéis que voy a traer un puto Mewtwo en plan, en serio me da igual Mewtwo no voy a hacerme toda la cueva solamente para pillar a Mewtwo a ver si quieres a ver gente finalmente ahora se llegó el momento no hacía falta no, 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 no soy imbécil no hacía falta llave del gimnasio para entrar al gimnasio de Brilliant City y el motivo de eso coño y el motivo de eso es que el líder del gimnasio ¿como? ¿como? ¿qué? ahhh wait, what? ¿qué? ahhh ¿disculpa? gente, ¿qué tenía que hacer ahora? no tengo las medallas ¿qué tengo que hacer? gente, voy a mirar una guía gente, ¿qué coño tenía que hacer ahora? gente, este juego es muy confuso ¿qué cojones hay que hacer ahora, gente? o sea y mirad que para Kirby no quería usar guía pero es que ya estoy hasta los cojones a ver no me sale lo que tengo que hacer después de que un poco confuso esto vale, a ver Viridian a ver, gente voy a leer la guía a ver se supone que está abierto vale pero después de que está abierto ¿qué pasa antes de eso? pero te voy a buscar directamente how to open Viri porque yo recordaba que era así ¿vale? o sea, literalmente a ver package no, esto no es y sale en Pokémon Let's Go no, yo digo gente, no sé qué cojones gente, en el próximo episodio sabremos cómo hacerlo en el próximo episodio ya os revelaré el plot twist de este gimnasio así que si os ha gustado este vídeo dale a like para hacernos saber y suscríbete como este siento que este vídeo ha sido un poco más desanimado pero es que me la subo a los rock es muy fuerte os lo juro ya chicos me he despedido comentar si os ha gustado en los comentarios pero no veréis ninguno de los vídeos yo soy Novostar y me he despedido hasta la semana que viene tío